La tierra estuvo siempre, desde siglos, alimentando flores, alimentando plantas, alimentando fauna, siempre viva pero solitaria, cautiva, despoblada, menguada en el destino de Cerebra, por merecer tu nombre, Pachamama. La tierra estuvo siempre desprendido, corriendo entre cerros y barrancas, siempre agres de solitario productivo, no vuelca al mar el oro de sus aguas. La tierra estuvo siempre desprendido, corriendo entre cerros y barrancas, nunca. Camila Pérez, muchas gracias. Muchas gracias. Una canción muy vieja de una vendimia allá por los años 90 y pico. Esto es La Berraca, Guanábana. En la playa blanca, ni arena caliente, en la playa blanca, ni arena caliente, hay rumor de cumbia y olor a agua ardiente, hay rumor de cumbia y olor a agua ardiente. La noche en su craje negro, entre las piedras tiene anidales, y de contra de coja de luna, y unirá sus alzares del pescador, del pescador, del pescador, del pescador, del pescador, del pescador. La gaita se queja, suena. La gaita se queja, suena los tambores, en la noche buena, de los pescadores, en la noche buena, de los pescadores. En toda la ranchería, se ven bonitos altares, y entre millos y tambores, interpretan sus cantares. El pescador, el pescador, el pescador, del pescador, del pescador. de mi tierra Baila la canoa formando una fila Baila la canoa formando una fila mientras canta el bogá su canción sencilla mientras canta el bogá su canción sencilla En todas las cancherías se ven bonitos altares y entre millos y tambores interpretan sus cantares de pescador de mi tierra De mi tierra De mi tierra Muchas gracias Yo tengo mi propio santo No preciso una estancita Para pedirle que me haga Ven a ser de mis cenizas Que quede en toda mi carne Que el fuego enciende la vida Y la llama de mi altar Días de verso y melodía Mi amor es santo Mi fuego santo Santo los días que protegió Mi tambor y canto Mi amor es santo Mi fuego santo Santo los días que protegió Mi tambor y canto No quiero tener más nada La, 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 la Que no sea un tambor Amigo La, 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 la Que fueron contando historias La, 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 la Hablando en cada latido La, 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 la Me dice cuando le canto Que sufres el que está vivo Y la herida y el dolor Se curan con mis sonidos Mi amor es santo Mi fuego santo Santo los días que protegió Mi tambor y canto Mi amor es santo Mi fuego santo Son todos los días que protegió Mi tambor y canto ¡Eso es! Elevaré una promesa Sabré quién soy, quién he sido La honestidad con su nombre Será mía en mi camino Guardiadora del firmamento La luna Será testigo En la angustia de mis desvelos Bajo el manto de las estrellas Cada lágrima espera una vela Para el amor que dejo dentro Mi amor es santo Mi fuego santo Canto los días se protegió Mi tambor y canto Mi amor es santo Mi fuego santo Canto los días se protegió Mi tambor y canto Mi amor es santo Mi fuego santo Canto los días se protegió Mi tambor y canto Mi amor es santo Mi amor es santo Canto los días se protegió Mi tambor y canto Mi amor es santo Mi fuego santo Canto los días se protegió Mi tambor y canto Mi tambor y canto Mi tambor y canto Y ahora vamos También con una canción Dedicada para todos los productores Para esos que trabajan La finca Y el campo A cuidar el agua ¡Gracias! La edifico mi semana ¿Qué es lo que me voy a hacer? Tengo una tierra buena Y no tengo pa' comer La edifico su semana ¿Qué es lo que debe hacer? La ceba para la finca En otoño la va a ver ¡Que me iré! Voy a era Voy a sembrar Buenas raíces Voy a plantar Que me iré Voy a era Que me iré Que me iré Buenas raíces Voy a plantar Vamos veracá para la finca Y viene el agua fresquita por las sequías ¡Eso es! ¡Cuidemos el agua, no al fráquil! ¡No al fráquil! ¡No! ¡No al fráquil en Mendoza! ¡Cuidemos el agua! Tengo un caballo negro que es gordito y resongrón Trabaja lindo el campo y se come el gramillón Camina delante de ella, abriéndolo su copa Sacando papa, batata y cebolla, colorar ¡Que me iré! ¡Que me iré! ¡Que me iré! ¡Voy a sembrar! ¡Que me iré! ¡Buena raíz! ¡Se voy a plantar! ¡Que me iré! ¡Que me iré! ¡Que me iré! ¡Y a cosechar! ¡Que me iré! ¡Buena raíz! ¡Se voy a plantar! ¡Vamos de madrugada con la luna llena voy! ¡Vamos de madrugada con la luna llena va! ¡Vamos de madrugada con la luna llena! ¡Callejones y con puertas! ¡Con la luna llena va! ¡Venando a correr la sequía! ¡Con la luna llena va! ¡Ay, de vomito al orquillo! ¡Con la luna llena va! ¡Haciendo tapón de vena! ¡Con la luna llena va! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!